hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el piloto de pruebas de force india el joven ruso nikita masepin como sabemos nikita masepin se subirá al vjm 09 en los test 2016 de silverstone que se harán como post gran premio de gran bretaña como sabemos el gran premio de gran bretaña se disputará este fin de semana en el circuito de silverstone como casi siempre lo ha sido y esto se celebrará y los test post gran premio de gran bretaña se celebrarán la próxima semana después del gran premio de gran bretaña o reino unido como quieran decirles de este año 2016 y es por eso que el joven ruso de 17 años nikita masepin de force india se subirá al modelo de el equipo de vi vi jaime malia así se llama el dueño de force india y rodará con con el vjm 09 en ambos días de los test post gran premio de gran bretaña y bueno y además dice que podría estar en la fórmula 1 el próximo año en con el equipo force india bueno vamos a ver si hay algunos rumores y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefeco yo te fui uno adiós que me fuera chao